Música Ayer fuimos a ver con mis amigas y mi marido la película La Favorita Y os la quiero recomendar totalmente, maravillosa Las tres actrices protagonistas hacen un trabajo espléndido Bueno, mi marido siempre dice que el tema del doblaje le resta puntos A las interpretaciones de los actores y actrices originales Y yo creo que sí, con el tiempo me ha llegado a convencer, cariño Y es una pena ver esa película doblada Pero bueno, aún así, los gestos, la interpretación, todo, todo De las tres maravillosas actrices, entre ellas Emma Stone Que es una de mis actrices favoritas ahora en estos momentos Hace que la película, vamos, sea una obra maestra Luego no solo es eso, es la fotografía Todo, cariño, es que vais a alucinar pepinillos Como aluciné yo, cariño Me hubiera gustado preguntarle a mi amiga Lucarda Scott Que es la que fue conmigo al cine Pero no me acordé de llevar las peluca Y no pude hacer ninguna pregunta Pero otra vez no se me escapa, cariño La favorita, la favorita Será la favorita también para los Oscars de este año, cariño ¿Eh? Que os lo dejo ahí, os la recomiendo Tenéis que ir a verla, cariño Y si os gustan los conejos Muchísimo más Suscríbete a nuestro canal, cariño ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.